Mira, Cetur Perú nace en Piura y era un proyecto tan lindo que nace porque Piura tiene demasiado potencial gastronómico, turístico y no había ningún instituto que fomentara precisamente esta educación y la potencializara. Entonces nace, empezamos en Piura y cuando hice una encuesta, la cantidad de estudiantes que yo tenía, vi que la mitad eran de Suyana, la mitad de Piura. Al año siguiente los chicos me motivaron bastante, yo agradezco mis primeras promociones de Dur Suyana porque ellos me motivaron bastante. Yo vine a ver, dice, Miss, hay bastantes locales, etc. y después los chicos muy arriesgados, Miss, véngase, véngase con nosotros y así llegamos. Así es que llegamos acá y después de los 15 años que hemos tenido ya acá en Suyana, hemos logrado ya construir este edificio de más de 2.800 metros cuadrados, 5 pisos y elegimos este lugar porque tenemos una de las listas más privilegiadas. Aquí entrar a Cetur Perú es entrar a verla, Perla del Chira, porque todos le dan la espalda a este maravilloso río, a estos hermosos cerros de Amotape, a toda la producción que hay allá que se exporta al mundo. Y yo la verdad me siento muy orgullosa y continuaré revalorando Suyana porque la apuntan. ¡Gracias!